Yo tengo 11 años de lucha, hasta hoy día no he logrado ni cinco centavos siquiera de lo que se me quitó en mi juventud de trabajo. Nos pusimos a trabajar y trabajar y trabajar y cada quincena nos cobraban o nos destajaban de nuestro pago el dinero para pagar el Seguro Social. Por ese lapso de 20 años yo piqué ULE. Pero a los 20 años nosotros nos quisimos organizar en un sindicato para poder trabajar organizado dentro de la finca, cosa que no le pareció a la parte patronal y nos quitaron el trabajo. Estando fuera ya del trabajo de la finca y sin comunicación de empresa real, nosotros quisimos jubilarnos. Lamentablemente al llegar al Seguro de Coatepeque, ahí nos decían que no podíamos jubilarnos porque la empresa o los dueños de la empresa no habían pagado lo que nos habían quitado. No tenemos esperanzas de nada, da tristeza, dan ganas de llorar porque uno se consuela cuando le descuentan porque va a tener una esperanza un día de llegar a la edad mayor o de adulto mayor y va a tener algo que puede uno hacer. Ya está uno anciano, ya no puede uno trabajar y con una esperanza perdida porque nuestras leyes, nuestra justicia de Guatemala para el pobre no existe, para el rico sí existe porque ellos tienen dinero y nosotros pues no lo tenemos. Lamentablemente eso pasa en nuestra Guatemala. La violencia de bruja